Y continuamos informando para decirles que fue inaugurado el nuevo espacio cultural aéreo con el que cuenta la ciudad de Guayaquil. Se trata de pinturas que pueden ser apreciadas desde el sistema de la aerovía. El proyecto es impulsado por la Fundación Guayaquil siglo XXI y la Agencia de Tránsito y el municipio porteño. Veamos entonces la cultura y estas obras de arte. Se trata de un nuevo concepto de arte público. Aeroarte es la primera galería aérea del mundo que funciona en Guayaquil. Y desde el sistema de aerovía usted podrá apreciar estas obras. Esta exposición rinde homenaje a Guayaquil y sus héroes durante la pandemia del COVID-19. Un tributo a nuestra historia, un tributo a nuestra cultura, pero fundamentalmente un homenaje a todos aquellos héroes de la pandemia quienes como el repartidor, como los miembros de la fuerza pública, entregaron su vida, los doctores para salvar a Guayaquil. Bajo la visión de transformar urbanísticamente a Guayaquil, este 2021, la Fundación Guayaquil siglo XXI se une a esta propuesta de arte y cultura. Aeroarte es la primera galería de arte en el aire en el mundo y es 100% Guayaquil. Son 14 pinturas que forman parte de la primera aeroarte con la que cuenta la ciudad de Guayaquil. Aquí participaron artistas nacionales e internacionales. En el trayecto por el cual circula la aerovía, desde la avenida Malecón, a lo largo de las calles Loja, Julián Coronel y avenida Quito, hasta llegar a la última estación en la avenida 9 de Octubre, los usuarios podrán disfrutar de una serie de monumentales obras artísticas que nunca se vio en Ecuador. Que son vistas por todo hotel que toma la aerovía cuando sale de Durán hacia Guayaquil y viceversa, porque tiene claro el grado. Es el 70% de la obra, nos faltan 5 obras más que serán instaladas las próximas semanas. Es una nueva forma de disfrutar del arte y la cultura en Guayaquil, informó Carlos Julio Gurumendi. ¡Qué hermoso, Mayra! Mira cómo progresa la ciudad de Guayaquil. Es una muy buena alternativa e inclusive a los que quieren hacer algo de turismo, no solamente para ir a trabajar, sino para poder observar estas obras de arte que están en el aire, imagínate. Un atractivo que llama mucho la atención. Mira, sí, para ti también es un buen atractivo. Deberían haber hecho la cara de José Luis. No entraba a la cabeza de José Luis, ahí se imagina. Bueno, y ya hablando a la seriedad, pienso que es una buena iniciativa para que estos despachos se conviertan en la distracción de naturales y turistas también que visitan la ciudad de Guayaquil. Porque uno se pregunta, ¿voy a Guayaquil? ¿Y qué hago? Exacto, eso es lo que nos preguntan. A veces nos llaman gente del exterior. Me voy a Guayaquil, pero ¿qué me presentas en tu ciudad? ¿Y qué hago? ¿Y de noche qué hago? Y da vergüenza decirle no, porque es que, bueno, fuera lo que estamos ahora ya con otros horarios especiales. Pero antes era, ¿y qué hay en Guayaquil? No, que la verdad es que los locales los cierran a tal hora, no podemos. Pero tenemos el malecón. ¿Pero qué se hace en el malecón? Se camina. Se camina. Lleva zapatos cómodos porque vas a caminar. Pero, ¿cómo me venden? ¿Cómo me venden? La gente que sabe de turismo. ¿Y cómo me venden el malecón? Bueno, tú puedes asomarte a la ría, respirar el aire del río. Hay unas barcas que te llevan y todo eso. Pero uno se queda corto. Uno que sabe la realidad dice, de verdad que no tenemos muchas oportunidades, muchos espacios para que la gente que viene se quede enganchado. Aunque sí se quedan enganchados, con lo poco o mucho que tenemos se quedan enganchados. Pero por nosotros. Pero si hay la oportunidad de mejorarlas o incentivarlas, ponerle más condomio a este asunto, sería mucho mejor. Otra alternativa importante. Lógico. No me he subido, pero ya me voy a subir. ¿Tú estás subiendo conmigo? Contigo me subo donde tú me quieras llevar. Muy bien, ahí está. Antes de que se acabe el mundo, ya sabes. Párate, ya sabes que ya te lo dije. La vacuna está en camino. Hágame el favor. Ya la estoy afilando, ¿no? Ya, ahí está. Perfecto.